y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de míster mickey y en esta ocasión es un gusto presentarles esta bonita tc 2000 de la ruta 11 que pues se le conoce como la bombastic aunque también tiene el sobrenombre del aguacate que en breves momentos se los iré comentando por qué le dicen así mientras tanto podemos observar pues todo el cromo que tiene en la parte del frente vemos lo que son los silvines los chapulines vemos las vías que tiene también en los cachetes al fondo pues se miran otros buses que son de transporte cristo viene y es justamente donde me encuentro en este momento en el predio de transporte cristo viene también el bus que ustedes están viendo pues pertenece a esta empresa gracias al amigo que me trajo y también al amigo que amablemente me dio permiso para poder grabar así que pues sigamos viendo más detalles como ver la lengua con las halógenas el bepo el bompre cromado la verdad que está bastante interesante y más adelante les voy a mencionar algo bastante curioso aquí podemos ver ya la parte de arriba donde dice bombastic ahora ya vemos parte de lo que es la visera las chilateras las cornetas ahorita pues le hacen falta dos cachuchas en las chilateras de cada esquina pero pues justamente eso lo que le van a arreglar en otros momentos y pues va a volver a estar bastante casual como anécdota mencionarles de que este bus fue para las fiestas de san jose guayabal específicamente a la romería que ya les he compartido muchos vídeos de eso pero pues como todos los buses quedaron pegados ya no pude grabar nada para los que conocen este bus desde hace años saben que pues ha sido y es una leyenda completa ya les voy a contar un poco la historia pero primero pues echémosle un vistazo a los detalles que tienen por acá logramos ver lo que son las copas sólo le hace falta pues la estrella para complementar todo aquí tenemos el mini logo del pájaro de bluebeard pues también tiene cromado pues toda la parte del contorno en los guardafangos y también pues podemos ver parte del color amarillo los pilarios cromados el diseño de pintura que pues a muchos les recordará a las perlas alejandras de la 111 y a varios buses de la 111 la verdad que este diseño de pintura ya se expandió a varios lugares pero pues digamos que la cuna fue entre la 533 la 111 y por supuesto este bus que ustedes están mirando en este momento y ustedes me van a decir y cómo va a ser eso bueno es que no todo el tiempo ha sido amarillo sino que antes era de color verde y con esto los quiero ir introduciendo un poco al dato que les quiero soltar y es que este bus fue y seguirá siendo pues por muchos años la leyenda de la 112 mejor conocido como la carlos 2 o el verdadero misilón como les decíamos con algunos amigos apodos que se ganó cuando anduvo en la 112 porque allí tenía un motor caterpillar 250 era un avión completo yo sólo una vez tuve la oportunidad de subirme a finales del 2016 en su último año que anduvo para sensunte para esos tiempos yo quería entrar a la universidad y me tocó hacer un curso propedéutico y luego pues ya quedé en mi carrera así que pues son buenos recuerdos ya en la parte trasera nos vamos a ir encontrando con su puerta cromada detalle que aún conserva de cuando fue 112 tenemos sus escaleras las dos cruces que tienen en cada una de las ventanas de las esquinas arriba pues tenemos la frase que dice jehová es mi pastor la cola de pato también o cola tipo alerón como le dicen acá por acá pues vamos a seguir viendo más detallitos vemos que pues en la ventana de la puerta de arriba tenemos el rostro de jesús aquí tenemos esta otra 15 jesús rey señor y una pequeña bombita ahí en la esquina y pues podemos apreciar un poco también del bumper bueno ya se lo voy a terminar de mostrar del todo bien ahí está el rostro de jesús que les había mencionado solo que no se los había podido enfocar bien y pues ya retro siguiendo un poco vamos a ir viendo también lo que es el bumper ahí lo pueden observar la verdad que pues el bus se ha mantenido en muy buenas condiciones durante el paso de todos estos años así que pues para mí es uno de mis favoritos en la ruta 11 antes de que se me olvide les voy a ir dejando imágenes de su primer diseño de pintura cuando anduvo el estilo como unas tipo flechas el mismo diseño que tienen las exágeras para aquellos que se las pueden también lo anduvo la carlos 1 y lo que más me gustaba de su antiguo look eran las tres cornetas redondas que andaba en el techo pues los dos escapes uno a cada lado y también por supuesto el motor retornando a la actualidad del bus voy a irles mostrando un poco del color amarillo si ustedes se dan cuenta es bastante diferente a lo que normalmente solemos ver y bueno por lo que me ha comentado el dueño es que al momento de que le hicieron el cambio de color de verde a amarillo pues no se envasó así que el color verde pues mató el brillo del amarillo y pues así vino quedando como un tipo mostaza la verdad pues que se mira bien o sea se distingue todos los demás buses de las cristo viene entre los detalles que nos podemos encontrar en este lado tenemos la cola de escape ahí se logra apreciar del todo bien también pues cuenta con sus paqueteras donde va la tapa de la batería tiene lámina cromada nuevamente vemos parte de sus copas tiene un pequeño transformer abajo de la fusilera y pues ya se lo voy a mostrar del todo bien la fusilera también tiene lámina cromada por acá pues al fondo vemos otros buenos buses de las cristo viene el equipo 20 es ese que podemos ver en este momento aquí pues ya vemos la parte de la fusilera cromada como les había mencionado y antes de que se me olvide les estaré dejando las imágenes del bus cuando andaba este diseño de pintura pero en color verde también se veía bastante bien y pues viendo estos últimos detalles ahora pasemos a ver el interior lo primero con lo que nos encontramos son las dos bocinas al fondo y pues arriba tiene como una luz de neón de esas pues una tipo lámpara pero en forma alargada siempre me han gustado ese diseño y se logra ver por acá me voy a acercar para que se vean más de cerca los que les menciono justamente esas lámparas que pues yo me recuerdo que muchos buses de la vieja escuela pues tenían bastante de moda ese tipo de luces por acá pues vemos las paqueteras los asientos la verdad que son bastantes amplios mayormente pues este bus trabaja en excursiones pero de vez en cuando se logra ver en ruta bueno digo de vez en cuando porque yo casi no viajo por los lugares a donde pasa la 11 así que yo no miro que buses y cuáles buses no saben andar pero pues cuando he podido salir pues lo he visto en ruta casi vamos a llegar a la parte de adelante y les voy a mostrar el color que anda en el techo porque pues tengo recuerdos vagos de cuando me logré subir en este bus y me acuerdo que el color era como un vino pero viéndolo ya de cerca el color era café ahí lo pueden observar aún conserva ese color característico la verdad que me trae bastante buenos recuerdos parece el tiempo lo andaba un motorista que se le conoce como mario temblor es el señor por lo que me han comentado algunos amigos ha manejado muchas leyendas a lo largo de su vida pero pues volviendo acá pues a la parte del tablero podemos observar tanto como los marcadores el timón la palanca de velocidades mencionarles que actualmente anda un motor cumming 6 bt con una caja 610 en el techo lo que nos vamos a encontrar es esta mini paquetera para andar las cosas personales tiene lo que es la pantalla las bocinas y aún conserva esas dos calaveritas no sé si aún les funcionan pero también las andaba en los tiempos que yo me recuerdo tiene este espejo acá que dice la frase sueño de morir y otros más por aquí abajo en la división de los parabrisas logramos terminar de ver ya los últimos detalles pues buenos amigos que les puedo decir la verdad que este es un bus que desde hace tiempo se los quería grabar la verdad que me siento muy contento de poderse los mostrar en el canal y de mi parte pues yo iría terminando con esta unidad espero que les haya gustado que se hayan disfrutado el vídeo ya saben no olviden darle like y termino con un último vídeo corto del bus